¿Has escuchado hablar sobre los verbos plurales irregulares? Te lo aclaramos a continuación. ¡Presta mucha atención! Vamos con la siguiente. ¿Qué son los plurales irregulares en inglés? Por ejemplo, foot y feet. Ah, muy bien, muy bien, sí. Tenemos que entender que hay algunos nouns o sustantivos, ¿cierto? Que no se pueden pluralizar solo agregando la S. La mayoría de ellos se puede pluralizar agregando la S. Pero hay algunas excepciones como en el caso de foot y feet. Que la palabra cambia completamente para pluralizarla. Muy bien, siempre aprendemos algo nuevo y útil en el aprendizaje del idioma inglés. Nos vemos en otro video de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!